Hola, 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 sí Hola, hola María Bien, Cristo de aquí para acá y María de aquí para acá, ¿ven? ¡Sí, ya no! ¡Cisto! Si nos ponemos a pie, todos están invitados a ponerse de pie ¿Eh? ¡Gracias! 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 Demisteas ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que dice? Que recibió delante de ti tu inocente hijo, un señor. ¡Qué martirio para atroz que las fuentes se secaron y los astros se apuntaron para no ver padecer! ¡Qué feliz me siento al verte! ¡Qué gozo siento a tu lado! ¡Un corazón muy fuerte dentro de mí has dejado! ¿Qué sería de mí sin tu gracia? ¿Sin tu amor? ¿Qué sería de mí? ¡Buenos aplausos! Para los pequeñitos que han venido a rendir su homenaje a nuestra madre, la Virgen María, la Virgen de la Misericordia. ¡El canto de las aves, el corpón y el viento, nos tiran a mi mar! ¡Buenos aplausos! 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 Ya me han dicho por ahí Bailando, sambañando y guayú 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 ¡Gracias!